Con el apoyo de la Clínica Dental Design se llevó a cabo la jornada de salud en un popular sector de la zona occidental de Tuluá, en compañía del candidato Marco Arbeláez. El escenario para esta brigada de salud fue el barrio Bosques de Maracaibo, en Tuluá. Bueno, muy contentos de estar hoy aquí en el barrio Bosques de Maracaibo, realizando la brigada en salud oral que hemos venido a hacer en compañía de la Clínica Dental Design. Y bueno, contentos porque la participación de la ciudadanía ha sido espléndida. Hemos visto cómo han llegado muchos adultos, jóvenes, niños, hemos atendido en esta jornada que hemos hecho. Hemos otorgado una realización de limpiezas, lo que se llama la profilaxis, se están aplicando sellantes, se está haciendo valoración odontológica, para de esa manera aportarle a nuestra sociedad y a los padres de familia para que inicien ese cuidado con nuestros hijos en su dentadura. Los habitantes de este sector en la Villa de Céspedes exaltaron las acciones que ha iniciado el candidato a la alcaldía. Necesitamos que llegue a la alcaldía un joven, un candidato joven como Marcos Arbeláez, porque él tiene mucho pensamiento para los tulueños. Colabora la gente y quiero, con la ayuda de Dios y la Virgen de Carmen y todos los santos, que sea el alcalde de los tulueños. Y está respaldado por Jordana Lier Velázquez, que es un gran amigo mío. Muchas gracias. ¿Ya le firmó? Ya le firmé y le firmaré las veces que sea. Marco Alejandro Arbeláez visitará otros sectores de Tuluá, dando a conocer su proyecto de campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!